Música Solo hacia marchado nadie lo ofendió, solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí, y ha dejado un cielo sin amanecer Vamos confinero, traiga más licor, quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar, con guste mi disco y un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Música Quiero hacer un brindis, para matar mis penas Solo se ha marchado, nadie lo ofendió, solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí, y ha dejado un cielo sin amanecer Vamos confinero, traiga más licor, quiero hacer un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar, como usted miris con un trago de error Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, de pena no seas tú Gracias.